Un grupo de militares, clases y soldados llamados Unión Militar Revolucionaria y apoyados por elementos civiles, ejecutan un golpe de estado al gobierno provisional de Carlos Manuel de Céspedes y Quesada. Dentro de los líderes del movimiento estaba el entonces sargento Fulgencio Batista. Con el golpe se instaura el gobierno de la pentarquía. Seis escuelas inauguradas formaban parte de un proyecto de 24 instituciones dedicado a dar atención a los niños con estos requerimientos y mejorar la calidad de la enseñanza especial, garantizando a sus egresados una vida plena y adecuada inserción social. En horas de la mañana del 4 de septiembre se produjeron detonaciones en los hoteles Triton, Chateau Miramar y Copacabana. En la noche hubo otra explosión en la bodeguita del medio. La explosión en el hotel Copacabana provocó la muerte al turista italiano de 32 años de edad, Fabio Dichelmo. En el resto de los lugares, aunque no hubo víctimas, se contabilizaron importantes pérdidas materiales. Las acciones fueron ejecutadas por un ciudadano salvadoreño que fue detenido el mismo día de los hechos y que fue financiado por la contrarrevolución cubana para deteriorar el creciente desarrollo del turismo en el país.